Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los registros y los comparadores. Este tutorial lo he dividido en cuatro partes, que los vamos a ver en cuatro vídeos independientes, van a ser cortitos, pero esto me va a permitir que pueda enseñaros diferentes escenarios, porque si no, el cambio de un escenario a otro me va a resultar un poquito más complicado. Así que vamos a ver las cuatro partes. La primera parte son los registros, después los comparadores, luego algunos ejemplos sencillos de aplicaciones y la última parte es la comunicación de la FPGA con un Arduino utilizando los registros y los comparadores que hemos visto. Vamos a comenzar por los registros y los registros en realidad ya los hemos utilizado, son los elementos mínimos que nos permiten almacenar datos y están formados por la unión de biestables de tipo D, que esto ya lo vimos en el tutorial pasado. Tenemos dos tipos de registros según como unamos estos biestables de tipo D. Tenemos los registros de carga paralela, en los que tenemos biestables D que están en paralelo, una conexión en paralela, y tenemos los registros de desplazamiento en los que los biestables D los tenemos encadenados. Los registros de carga paralela ya los sabemos manejar porque los hemos utilizado con los biestables D, pues en realidad cuando poníamos biestables de tipo D en paralelo, pues tenemos un registro de N bits. Y la manera de utilizarlo, pues son exactamente igual que los biestables de tipo D. Entonces, tenemos por un lado el dato que nos va a llegar, el número, y cuando se recibe un tick de captura, ese número se captura en el interior del registro y sale por su salida. Entonces, esto es igual que los biestables de tipo D, pero los biestables de tipo D son, trabajamos solo con un bit, pues los registros trabajamos con varios bits en paralelo. Y nos permiten pensar en números. Si, por ejemplo, tenemos un registro que tiene un número almacenado y por su entrada llega otro número y llega un tick, se captura ese número. En este caso el 25 o, por ejemplo, el 17. De esta forma podemos considerar que los biestables de tipo D en realidad son registros de un bit. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo más sencillo. Vamos a partir de este escenario que ya conocemos y vamos a almacenar un número de 3 bits. Y esto es lo que llamamos una consola. Tenemos por un lado los tres switches donde yo meto a través de interruptores externos el número que yo quiero almacenar. Tenemos un pulsador, un botón, que es nuestra tecla Enter, la que una vez que la apretamos se nos va a almacenar el número y luego tenemos la salida de ese número que la vamos a sacar por un display de 7 segmentos. Pues esto lo hacemos con un registro. En el tutorial pasado lo hicimos con biestables aislados, pues ahora lo vamos a hacer ya con un registro y vamos a ver que el circuito es mucho más compacto. En esta colección os he dejado los registros, los tenéis aquí en varios, en registros. Vamos a poner un registro de 3 bits y este sería un registro de carga paralela, uno normal. Lo conectamos por aquí. Por defecto, el valor que tiene este registro es de 0, pero mediante este parámetro que tenemos aquí arriba le podríamos poner otro valor para que inicialmente estuviese, por ejemplo, con un valor, con un 1, con un 2, con el que nosotros quisiésemos. Por aquí la salida se la vamos a conectar directamente al decodificador para verlo en el display de 7 segmentos. Los números de entrada, los 3 bits de los interruptores, los conectamos a su entrada de carga paralela y la tecla Enter, el pulsador de Enter, a través de este pulsador de ticks, lo vamos a conectar aquí a la entrada de LOA de manera que al llegar un tick se va a capturar el dato. Y con esto tenemos nuestra consola, que aquí podemos ver el escenario en el que tenemos los 3 interruptores, tenemos la tecla de Enter y aquí tenemos más cosas que vamos a utilizar luego después. Este sería el ejemplo mínimo, lo voy a poner esto aquí en primer plano y vamos a cargar este circuito. Le damos aquí al CTRL U, lo cargamos y inicialmente, como no hemos especificado nada, esto arranca con el valor 0, en este registro hay un 0, con lo cual aquí nos sale el 0 en el 7 segmentos y ahora introducimos, por ejemplo, un 1 y al darle a Enter, este 1 se captura en el interior. Vamos a meterle, por ejemplo, un 3, Enter, se captura. Un 7, Enter o un 4, Enter. ¿Veis? Esto es lo que denominamos una consola, que es un elemento mínimo, un teclado mínimo formado por 3 interruptores que me permite introducir información. Más adelante veremos cómo hacer unas consolas un poquito más avanzadas, pero esta sería nuestra consola súper básica Hola Mundo. Os voy a enseñar cómo cambiar el valor del registro inicialmente. Si nosotros hacemos un reset, pues como le hemos metido, no hemos especificado parámetro inicial, pues arranca con un 0. Vamos a meterle un valor diferente. Por ejemplo, vamos a hacer que arranque con el 3. Si nosotros ahora le cargamos este circuito, lo que ocurre es que esto arranca con el valor 3, le podemos meter nosotros cualquier otro valor, por ejemplo, el 7, y si ahora hacemos un reset, vuelve al estado inicial y arranca con el valor que le hayamos puesto aquí como parámetro. Bueno, este es un tipo de registros. El otro registro, que ya también lo conocemos, son los registros de desplazamiento, que en el tutorial pasado lo hicimos con una conexión en cadena de vías estables de tipo D. Pues bien, la manera compacta de hacerlos utilizando registros de desplazamiento que tienen esta pinta. Por un lado, se comportan como registros de carga paralela normal, es decir, como el que acabamos de ver ahora. Tiene una entrada por donde nosotros introducimos un dato en paralelo, una entrada de LOAD donde metemos el tick de captura y cuando llega el tick de captura se captura en el interior y por aquí nos sale el dato en paralelo. Exactamente igual que lo que hemos visto. Lo que ocurre es que además podemos desplazar el dato que tenemos aquí dentro. Y en este registro el desplazamiento es hacia la izquierda. Es decir, desde el menos significativo pasan a posiciones más significativas. Con lo cual hacemos multiplicaciones por dos. El bit más significativo sale por aquí, por el Serial Out, el SO. Aquí os lo he dibujado. Esto sería el desplazamiento. Entonces el bit más significativo saldría por aquí. Y por el Serial In, el SI, tenemos el bit que entra en serie y se metería en el menos significativo. Y esto lo que nos permite es realizar comunicaciones serie síncronas que lo vamos a ver en la última parte. Nos comunicaremos con el Arduino. Y nos permite convertir números que nos llegan en serie y convertirlos en paralelo y viceversa. Podemos cargar un valor en paralelo y sacarlo en serie. Y esto, insisto, que es algo que ya hemos visto porque lo hemos hecho de manera independiente con piestables de tipo D. Pero ahora lo podemos hacer de una manera ya más compacta utilizando los registros de desplazamiento. Así que vamos a ver ahora otro ejemplo. Este sería el circuito número 2 que este ya lo cojo del ejemplo directamente. Tenemos lo mismo. Tendríamos el ejemplo de la consola. Pero ahora en vez de el registro de carga paralela normal tenemos el registro de desplazamiento que además de la carga paralela tiene el desplazamiento. Así tenemos nuestros tres interruptores de entrada, nuestra tecla Enter y la salida la tenemos conectada como antes a nuestro display de segmentos pero además la estamos conectando a unos LED para poder ver su valor en binario y ver cómo se desplaza. Vamos a verlo aquí en la cámara. Vamos a poner el escenario. Vamos a conectarle aquí un pulsador que este es el que nos va a permitir realizar los desplazamientos. Este es el pulsador que está conectado aquí a la entrada de desplazamiento. Voy a ponerlo esto así para poder ver el circuito entero y vamos a conectarle aquí al escenario pues estos tres LEDs para poder ver el valor en binario. El mismo que veremos en el 7 segmentos pero en binario. Espero que este esté aquí bien conectado. A ver. Aquí lo tenemos. Entonces ahora vamos a cargar este circuito Hola Mundo que inicialmente empieza en 0 le vamos a meter por ejemplo el valor el 1 le damos al Enter perdonad, este, el Enter aquí aquí lo vemos en binario y ahora con este pulsador desplazamos el 2 el 4 y aquí vuelve al 0. Por la entrada serie le estamos metiendo un 0 por eso se va desplazando y lo que va entrando por aquí siempre es un 0 y la salida no la estamos conectando en ningún lado con lo cual lo estamos perdiendo. Vamos a meter otro valor por ejemplo el 3 lo cargamos y con esto lo vamos desplazando. Esto ya lo vimos pero fijaros que ahora el circuito que hicimos en el tutorial pasado era mucho más complicado hacía exactamente lo mismo pero ahora al haberlo metido en un bloque esto es gracias al diseño jerárquico tenemos un bloque que ya entendemos cómo funciona y nos permite tener un circuito pues más simplificado en el que podemos realizar el desplazamiento y esta va a ser la base que vamos a utilizar al final para conectarnos con el Arduino. Como tercer ejemplo de manejo de los registros vamos a utilizar este registro de desplazamiento para hacer un ejemplo que ya hicimos también en el tutorial de los temporizadores en el que hicimos un ejemplo de un disparo arcade y el circuito es este tenemos por un lado nuestro registro de desplazamiento de 8 bits que no lo estamos usando con carga paralela es decir no le estamos metiendo carga paralela inicialmente esto va a arrancar en cero y en su entrada de desplazamiento tenemos conectado un corazón de text de 50 milisegundos de manera que lo que está aquí dentro automáticamente se va a desplazar cada 50 milisegundos inicialmente no hay nada las salidas las tenemos conectadas a los LEDs insisto que inicialmente al arrancarlo pues aquí no va a ocurrir nada desplazamos los ceros pero todos los LEDs van a estar apagados pero por su entrada le va a llegar aquí al bit menos significativo va a llegar lo que tengamos en este registro de datos que inicialmente también es un cero con lo cual aquí pues no va a pasar nada pero cuando apretamos el pulsador lo que ocurre es que por un lado suena un pitido un pitido de frecuencia 300 hercios y una duración de 20 milisegundos y este 1 se va a introducir por aquí esto es una puerta por lo cual va a llegar por aquí aquí se encuentra el 1 de esto más el tick que llega se captura el 1 y este 1 automáticamente se va a pasar aquí cuando llegue el tick de desplazamiento de manera que nos permite introducir un 1 y automáticamente una vez que ha entrado este 1 como llegan periódicamente aquí los ticks esto se va a ir desplazando y es lo que nos va a generar este disparo arcade en aquí en nuestros en nuestros LEDs vamos a ver el ejemplo el ejemplo ya lo hicimos en uno de los ejercicios pero vamos a ver como funciona si nosotros ahora le damos aquí al pulsador vemos como suena y como por aquí pues sale la bala que se va desplazando pero la ventaja de esto es que si nosotros le damos varias veces pues me salen todas las balas que yo quiera y siempre se van desplazando con la velocidad que me indica este este corazón de ticks si yo modificase esto si quiero que vaya más lento por ejemplo le ponemos aquí 100 milisegundos pues entonces las balas se van a desplazar más despacio ahora le damos aquí veis ahora va más despacio una y lo bueno es que todas las balas son concurrentes porque esto se va todo el rato todo el rato moviendo pues este ejemplo ya lo hicimos con temporizadores lo que pasa que con este es muchísimo más sencillo veis que el circuito es más 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 pequeño más compacto y toda la parte del desplazamiento la tenemos metida aquí en el en este registro de desplazamiento de desplazamiento de desplazamiento de desplazamiento